Estas son las posiciones. San Lorenzo, único puntero. 22 a 5 están. Newbers y Tigre, que tienen 17. 15 para La Luz y Vélez. 14 para Boca. En la próxima fecha jugarán River y Boca. Recordemos que hay una pausa de 15 días. San Lorenzo, San Martín de Tucumán, Colón, en Santa Fe. Recibe Independiente Banfield a Razio. Y este ha sido el mejor gol. Hubo muchos goles. Todos muy parejos, muy equilibrados. De todos los gustos. Pero arranquemos con este de La Luz. Que comienza en el fondo de su defensa. Salvio, que va a ser el autor del gol, toma la pelota en la mitad de la cancha y tirado sobre la derecha. Uno que pasa de largo. Otro que pasa de largo. Salvio que pasa por delante de la pelota. Y él le pase para él y de esta manera va a definir. Bueno, hemos hablado de las estadísticas, de los cambios, de las modificaciones. Pero vamos a agregar algunas cosas más. Seis convocados del campeonato local para el seleccionado argentino. Que va a jugar contra Chile y contra Uruguay. Primero contra la Celeste y luego contra el equipo de Bielsa. Hay cuatro de San Lorenzo. Refleja el excedente en el punto del líder. Que son Ledesma, Orión, Barrientos y Bergesio. Riquelme y Somoza. Que regresa a la selección con Basile. Recordemos que había jugado un puñado de partidos cuando estaba en Villarreal. Debe suponerse que Ledesma estaría recuperado. Sí, sí. Tuvo un fuerte golpe. Tuvo que salir. Pero su presencia en los partidos, por lo menos en los entrenamientos previos a los encuentros, está garantizada. La ventaja que tiene San Lorenzo es la misma distancia que hay entre los segundos y el noveno. Entre Tigre y Newell's y Racing. Depende todo de San Lorenzo. Como dice Russo, falta mucho. Van nueve fechas, pero es una ventaja muy importante. Dentro de 15 días, el Clásico. Será la primera vez en mucho tiempo, más de 10 años, en el que el Clásico se juegue con los dos equipos, River y Boca, fuera de los mejores cinco equipos del campeonato. Boca está en el sexto lugar y River décimo noveno. Y entre los dos suman la misma cantidad de puntos que San Lorenzo y Almagro. Y cierro con algo vinculado con Borghi, entrenador que ha renunciado. En agosto del 2006, Independiente hizo una muy fuerte inversión contratando a jugadores como Gio de Montenegro, armando una base. Bueno, esa base, si bien tuvo alguna salida como la de Ustari y la de Denis, hoy asume la pérdida del tercer entrenador. Burruchaga, interinato de Santoro. Troglio, otro interinato de Santoro. Borghi. Ahora vendrá otra vez Santoro, no creo que como interino, sino como técnico definitivo. ¿Qué hay de eso? Efectivamente. En las próximas horas, Santoro se va a convertir en el entrenador de Independiente. ¿Dónde está con la selección? Está en la Asociación del Fútbol Argentino como entrenador de arqueros. Probablemente mañana haya una reunión a la AFA para ver si puede establecerse la desvinculación rápida. Si eso sucede, el martes va a ser presentado como técnico de Independiente. En Rosario Central se aleja Vitamina Sánchez. El reemplazante va a ser Gustavo Alfaro. Durante la semana pasada se ultimaron los detalles para cerrar su contratación y posiblemente esta semana, martes o miércoles. ¿Durante la semana pasada? Sí. Vitamina dirigió el viernes. Dirigió el viernes. Pero ¿se acuerdan que la semana pasada decíamos que en Central estaba todo acordado para la salida, lamentablemente, de Pablo Sánchez? Probablemente se ha presentado también en las próximas horas. ¿Qué pasó con Caranta? ¿Qué pasó con el entrenador Isquia? Se bajó Caranta. ¿Quién lo sabe? Isquia le dijo que no iba a ser el arquero titular. Realmente no se sabe. Lo que sí estamos seguros es que cuanto menos hubo un problema discursivo. Porque Caranta dice que el entrenador decidió que no estuviera. El entrenador sugiere que Caranta se bajó. Lo ratifica el presidente. El representante de Caranta dice que no, que fue una decisión técnica. Hay un problema, por lo menos discursivo, que tendrá sus secuelas esta semana. Bien. Para aquellos que suponen, también nosotros alguna vez lo pensamos, que el fútbol es entregarle al espectador lo mejor en cuanto a belleza. Y en cuanto a estética, si recordamos la parte final de los hinchas de boca cantándole al micro, nos vamos a dar cuenta que no le interesa ni la belleza en la estética. Que el domingo tenemos que ganar. Pero será el otro domingo, porque no podían decir, primero el sábado a partir de las 5, en Canal 13, vamos a ver a la selección argentina. Como va a suceder seguramente. Nos encontramos el sábado entonces, a partir de las 5 de la tarde con la selección argentina. Hasta entonces. Buenas noches.